Las postulaciones para la lotería de visas ya están abiertas y la mayoría de mis suscriptores me preguntan a través de YouTube o de Instagram cómo postular para salir favorecidos con el sorteo de una green card, nada más ni nada menos que una residencia definitiva aquí en Estados Unidos. Si quieres saber más sobre los requisitos y cómo postular, quédate a ver este video. ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Cloud at Home. Si es primera vez que estás viéndome a través de YouTube, te cuento que yo soy una chilena que vive en Estados Unidos y a través de este canal comparto con ustedes información útil para migrar, para venir a Estados Unidos a vivir o para venir de vacaciones. Hace tiempo que no había podido hacer un videíto porque he estado con mil cosas, mi vida ha sufrido muchos cambios. Obviamente los cambios siempre son positivos y esta es la primera vez que grabo aquí en mi nueva casa en Portland, en el estado de Oregon. Así que estoy contenta porque además el tema de hoy es súper interesante para quienes están buscando una oportunidad de venir a Estados Unidos de manera legal, con visa, con la green card, con la famosa green card. Y esta oportunidad es a través de la lotería de las visas. ¿Y qué es la lotería de las visas? Para quienes no lo saben, el gobierno de Estados Unidos le da la oportunidad de entrar a un sorteo a quienes provengan de países con bajas tasas migratorias. Así que voy a dejar aquí abajito el link para que ustedes puedan ver cuáles son los países que aplican para poder participar en este sorteo. Y esta es una forma súper, súper interesante y gratis, eso es lo más importante, de poder obtener una green card. Obviamente las posibilidades no son tan altas porque es una lotería y esto es como, francamente, ganarse un premio mayor porque como sabrán muchos de ustedes, obtener la green card no es fácil. Son hasta 55.000 cupos y en este video les voy a contar cómo poder participar de esta lotería. Y los requisitos son ser ciudadano de uno de los países que se encuentran dentro de los países beneficiados por esta lotería que van a encontrar, obviamente, la lista aquí abajito en la cajita de descripción. Es haber cursado toda la enseñanza media que se dice en Chile o el high school que se dice acá en Estados Unidos. O sea, la educación completa, ¿cierto? Escolar completa, que en el fondo se traduce en 12 años de educación. Si tú no has terminado tu enseñanza escolar completa, igual puedes postular si es que te encuentras dentro de un listado de oficios que también voy a compartir aquí abajito en la cajita de descripción y tienes más de dos años de experiencia comprobable. O sea, o tienes la educación escolar completa o tienes la experiencia de dos años trabajando en el listado de oficios. Bueno, y de esa información podemos desprender que para postular esta visa tienes que ser mayor de edad o por lo menos haber terminado el colegio. Por lo tanto, en general, a menos de que seas superdotado, tendrías que ser mayor de 18 años, ¿cierto? Realmente, yo he estado viendo hartos videitos sobre las loterías porque les quiero recordar que yo no soy experta en migración. Yo todo lo que les cuento aquí es basado en mi experiencia personal y en información que yo también accedo a través de las redes sociales e internet. Así que lo que les puedo contar es que hay bastante gente que ha tenido la suerte de ganar esta visa de la diversidad porque yo también he escuchado gente que dice, no, no, esa visa como que nadie se la ha ganado. Yo conozco un par de personas que se la han ganado, pero generalmente son historias como el amigo de un amigo. No obstante, como es gratis, no cuesta nada y es sumamente rápido. Otros años ha sido requisito poseer un pasaporte. Y una de las mejores noticias de este año es que no necesitas pasaporte. Es super sencillo de aplicar, hay un formulario, yo les voy a dejar nuevamente en la cajita de descripción el link para que vayan a la página oficial donde deben postular a esta visa. Y el formulario es totalmente amigable. Es básicamente como llenar un formulario como de cualquier cosa, de cualquier concurso o de los formularios típicos que te hacen llenar, no sé, para el colegio, para inscribir a tus hijos. O sea, realmente yo esperaba que fuera un formulario más complicado, pero es sencillo. Yo ayudé a mis papás a postular a esta lotería y lo hicimos junto con mi hermano que también estaba postulando. Así que tuve la experiencia de hacerlo este año y no nos tardamos más de 5 o 10 minutos en aplicar, de hecho, a mis dos papás por separado. Aquí te tengo un tip super importante porque si eres casado o casada, puedes aumentar tus posibilidades de ganar aplicando dos veces. Una, haciendo tu propio formulario e incluyendo a tu cónyuge y otra vez haciendo el formulario para tu cónyuge y tu cónyuge agregándote a ti. Así que no pierdas esa oportunidad y hazlo dos veces. Pero, ojo, que tienen que estar casados. No sirve si son pareja o convivientes. Varios suscriptores me han pedido tips o consejos de cómo mejorar sus posibilidades para ganar una de estas visas de la lotería. Y yo creo que si tú cumples con los requisitos y lees bien las instrucciones, no deberías tener ningún problema. Como les comentaba, el formulario es súper fácil de llenar y yo diría que la complicación más grande o lo más difícil podría ser el tema de la foto. Pero si tú te tomas una foto siguiendo también las instrucciones, que tenga luz, una buena iluminación, que no tengas accesorios, no deberías tener ningún problema para poder subir la foto. Porque además, después ya en mayo del próximo año, que va a ser la fecha en la cual todos vamos a saber quiénes son los suertudos que se ganaron una de las green card de la lotería, entonces realmente va a comenzar un proceso que es mucho más largo para llenar todos los formularios necesarios, hacer todo el papeleo y ahí es cuando probablemente te van a pedir mucha más información. ¿Y cuáles son las fechas para postular a la lotería de la visa? Todos los años se postula más o menos en octubre y termina en noviembre. Este año ya comenzó, de hecho comenzó el 5 de octubre y el último día para postular es el 8 de noviembre. Anota la fecha, que no se te pase y no lo dejes para última hora. Y chiquillos, algo súper importante es que estén muy atentos para que no caigan en fraudes. Hay mucha gente mala, despiadada, aprovechándose de quienes están llenos de sueños de venir aquí a Estados Unidos. Esta visa es una visa a la cual se postula gratis, no necesitan pagarle a una agencia para que les haga el trámite, eso no va a aumentar sus posibilidades de ganar y como les comenté anteriormente es súper fácil. Así que ojo ahí porque ya tengo varios suscriptores que han sido víctimas de estafadores y la verdad es que me da mucha lata, mucha pena. Así que atentos a ustedes, siempre consultar al sitio oficial del gobierno de Estados Unidos y siempre buscar en muchas fuentes, googlear, ver los reviews para que no caigan en estafas. Gracias por quedarte hasta el final de este video y si te animaste a participar, de verdad te deseo toda la suerte del mundo que te ganes una de estas visas. Y por supuesto, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, puedes seguirme también en Instagram, te voy a dejar por aquí mi cuenta de Instagram y compartir, compartir con tus amigos, con tu familia, a ver si alguien más se puede ganar esta visa y regalarme un like que le da rotación a este video. Dejarte un beso gigante, mucha suerte y nos vemos en un próximo video.